El sábado recibimos la visita del Ministro Gustavo Aguilera, acompañado de Fabián Puratich. Vinieron a ver dónde vamos a iniciar la obra del laboratorio. La idea es poder remodelar todo el laboratorio de análisis clínico de nuestro hospital, que es muy viejito y que ha quedado muy chico para la cantidad de prestaciones que tenemos. Así que bueno, era una obra que estábamos esperando. Es como siempre en convenio con nuestra cooperadora. La cooperadora compra los materiales y la mano de obra la pone el Ministerio de Bolas Públicas. Y obviamente el equipamiento se compra una parte por Ministerio de Salud y una parte con fondos propios del hospital. Hay una parte del equipamiento que vamos a renovar. Mucho tenemos nuevo porque se ha ido incorporando con fondos propios y también obviamente siempre con la cooperadora. Así que bueno, es más la infraestructura en realidad lo que vamos a mejorar, que tiene que ver con el funcionamiento del final del hospital, porque tiene que ver con cómo trabajan nuestras bioquímicas y nuestras técnicas ahí adentro. Felices de que siga avanzando. Volvimos a insistir sobre la necesidad de iniciar la segunda etapa de nuestro hospital, porque sabemos que toda esta ala vieja ya tiene muchos años y a pesar de que la vamos renovando y que se van haciendo pequeñas obras que mejoran un poco, la solución definitiva es poder iniciar la segunda etapa que vendría a mudar todo lo que hoy funciona de este lado. Está planificada en el plan director del hospital, donde hoy se encuentra el lavadero viejo en el medio del hospital y contempla todas las guardias, guardia de ginecología, guardia de adultos y guardia pediátrica nueva, los quirófanos nuevos, el ingreso de choferes y una sala de internación para ampliar clínica médica. En el momento no tenemos ningún internado por COVID. Tuvimos uno la semana pasada que ya se le dio el alta. En principio, como saben, solo testeamos a los pacientes con factores de riesgo, así que bueno, si bien no tenemos internados, es probable que haya ambulatorios. Sí, insistir siempre con las medidas de cuidado, el uso de tapabocas y la vacunación. Estamos en época invernal y hay más circulación de virus respiratorios, así que la mayor cantidad de consultas por guardia tienen que ver con alguna patología respiratoria.